Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta vez vamos a balancear esta ecuación por el método Redox. La que nos dice permanganato de potasio más ácido clorhídrico. Esto nos produce cloro gaseoso o cloro molecular más cloruro de manganeso 2 más cloruro de potasio más agua. Muy bien, para balancear primeramente por Redox, tenemos que poner los números de oxidación que le corresponde a cada elemento. Muy bien, en el permanganato de potasio, el oxígeno tiene una carga de menos 2. ¿Cómo sé que tiene una carga de menos 2? Como ustedes recordarán, el oxígeno en su mayoría trabaja con carga de menos 2, a excepción de los peróxidos y los superóxidos. El potasio trabaja con carga de más 1. ¿Por qué? Porque el potasio es un metal alcalino y se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica. Cabe recordar que la suma de los números de oxidación de un compuesto debe dar 0. Aquí en este compuesto tenemos 4 por menos 2, menos 8, y del potasio más 1. Por lo tanto, el manganeso debe trabajar con carga de más 7. Para que la suma nos dé 0, más 1, más 7, más 8 y menos 8, 0. Muy bien, así en todos los compuestos. En el ácido clorhídrico, el cloro con carga de menos 1, y recordemos que en su mayoría el hidrógeno con carga de más 1. El cloro gaseoso tiene una carga de 0, porque un elemento, o un elemento cuando se encuentra solito, así en estado basal, tiene una carga neta de 0. Aquí el cloro en su mayoría trabaja con carga de menos 1, cuando es una sal, cloro de manganeso, y el manganeso con carga de más 2, 2 por menos 1, menos 2 y más 2, 0. Acá el potasio, recordemos, con carga de más 1, por lo tanto el cloro carga de menos 1. El oxígeno en el agua, menos 2, y el hidrógeno, más 1. Nos debe dar 0. Muy bien, ya que colocamos los números de oxidación, el siguiente paso a seguir es colocar los elementos que cambiaron de número de oxidación. Sabemos que en una reacción redox un elemento se reduce y otro se oxida. Acá el manganeso, como podemos ver, tiene carga de más 7. Este plumón no se ve muy bien, voy a cambiar. Por un rojo, el manganeso tiene una carga de más 7, y acá aparece con una carga de más 2, un número de oxidación, más 2. Este elemento cambió de número de oxidación. Otro elemento que cambió de número de oxidación es el cloro. Aparece del lado de los reactivos con carga de menos 1, y acá lo tenemos con un cloro molecular con carga de 0. Muy bien, como el manganeso pasó de un número de oxidación de más 7 a más 2, de un número más grande a uno más chico, este elemento se dice que se está reduciendo, se reduce. Y el cloro, que pasó de cloro menos 1 al cloro 0, este elemento se oxida, se está oxidando. Cuando un elemento se reduce, se dice que gana electrones. Y cuando un elemento se oxida, se dice que pierde electrones. Por lo tanto, el manganeso más 7 está ganando electrones, y el cloro menos 1 está perdiendo electrones. En una ecuación Redox tenemos que ver cuántos electrones se pierden y cuántos electrones se están ganando. De más 7 a más 2 hay una diferencia de 5 electrones. Y voy a poner el signo más porque está ganando electrones, más 5 electrones. Muy bien, de cloro menos 1 a 0 hay una diferencia de 1 electrón. Pero antes nos podemos dar cuenta que aquí tenemos un cloro y aquí tenemos 2, porque el cloro tiene un subíndice 2. Por lo tanto, anteponemos un coeficiente 2 de este lado para balancear los cloros. 2 cloros, 2 cloros. Y habíamos quedado que de menos 1 a 0 había un electrón. Pero como pusimos este coeficiente 2, lo vamos a multiplicar por este. Entonces sería, menos 1 por 2 serían menos 2 electrones. Menos 2 electrones. El signo negativo porque pierde. Muy bien, ya que tenemos las ecuaciones de oxidación y de reducción, lo siguiente que tenemos que hacer es multiplicar la primera reacción por el número de electrones de la segunda y esta, la segunda, por el número de electrones de la primera. Perdón, aquí era un 2. Este 2 lo vamos a multiplicar acá y el 5 acá para balancear y poder eliminar el número de electrones. Muy bien, ya que tenemos eso, hacemos la multiplicación. Entonces, 2 manganesos más 7, 2 manganesos más 7, 2 por 5, 10 electrones. 2 por manganesos más 2, 2 manganesos más 2, 5 por 2, 10 cloro menos 1, 5 por 2, menos 10 electrones. 3, menos 10 electrones y 5 de cloro molecular con carga 0. Muy bien, ya tenemos esto, se cancela 10 y 10, ya puedo borrarlo de arriba, esto ya no nos servirá. Y ya así es como obtenemos los coeficientes que nos servirán para balancear nuestra ecuación que tenemos al principio. Tenemos el coeficiente 2, el coeficiente 2 también acá, el 10 y el 5. Muy bien, para hacerlo más fácil y no volver a escribir la ecuación, lo voy a volver a poner acá. Simplemente voy a borrar los números de oxidación. Y muy bien, debemos de poner un coeficiente 2 donde se encuentra el manganeso más 7, en este caso acá. Acá, acuérdense que tenemos la carga de más 7. Y un 2 donde el manganeso tenga carga de más 2, en este caso acá. Muy bien, debemos de poner un coeficiente 10 donde el cloro tenga carga menos 1 del lado de reactivos. Entonces, pero hay una regla, hay una excepción, la cual nos dice que cuando un elemento tiene un número de oxidación que se repite en la reacción, no se debe de poner ese coeficiente. El cloro aquí tiene carga de menos 1, acá el cloro también tiene carga de menos 1, como ustedes recordarán. Y aquí el cloro también tiene carga de menos 1, por lo tanto este 10, este coeficiente 10, no se debe de poner. Recuerden, esa regla es muy importante y se le servirá para balancear reacciones que sean más complejas. El 5, este sí lo ponemos. El 5, porque este 5 corresponde al cloro, del cloro gaseoso con carga 0. Muy bien, el 10 no lo pusimos, recuerden por qué, ya lo acabé de explicar. Muy bien, ya pusimos los coeficientes, pero todavía no está balanceada. Tenemos que balancear por tanteo, finalmente, para que acabemos de balancear toda la ecuación. Entonces, primero balanceamos, recordarán metales, no metales, oxígeno e hidrógeno. Muy bien, los metales que tenemos es potasio, después manganeso, después los no metales el cloro, finalmente el oxígeno y el hidrógeno, tanto de reactivos como de productos. Muy bien, de potasios del lado reactivo tenemos 2 por 1, 2. Y del lado de productos no tenemos, nada más tenemos 1, anteponemos un coeficiente 2, entonces ya está balanceado los potasios. De manganeso tenemos 2 por 1, 2. Del lado reactivos y de productos 2 por 1, 2. Ya está balanceado. De cloro, de este lado tenemos 1, pero de productos ya tenemos todos. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Tenemos 16 cloros. 16 cloros del lado de productos. Entonces, por lo tanto, anteponemos un coeficiente 16, acá. Un 16. 16 del lado de reactivos para balancear los cloros. Finalmente, de oxígeno, 2 por 4, 8. Y el oxígeno, nada más tenemos en el agua, por lo tanto, te ponemos un coeficiente 8 en el agua. 8 por 1, 8 oxígenos. Entonces, de cloro ya hemos quedado y también de oxígeno ya está balanceado. Finalmente, de hidrógeno, 16 por 1, 16 en el ácido clorhídrico. Y del agua, 8 por 2, 16 ya está balanceado. Y así es como balanceamos nuestra ecuación. Muy bien. Entonces, nuestra ecuación ya está finalmente balanceada. Para practicar, les dejaré un ejercicio. Pueden resolver este ejercicio. Cobre más ácido nítrico. Que nos produce... Dioxido de nitrógeno más agua más nitrato de cobre 2. Muy bien. Si siguen los principios que les acabo de decir, no tendrán problemas en balancear esta ecuación. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver.